Dale un play para el original Rugebra vivo el viento en el cielo Que invita a volar Con hermosas melodías sutiles Que mueven el alma Nada me complace más Que nadar en tu mirada Voy a alimentarme en tu luz En este eterno despertar Y es que tu voz Envolvió mi ser Si es que en tus ojos yo A veces me pierdo y no Porque tu voz Envolvió mi ser Si es que en tus ojos yo A veces me pierdo y no No quiero regresar navegando en tu mirada No quiero regresar No quiero regresar No quiero regresar navegando en tu mirada No quiero regresar Una y una y otra vez Una y una y otra vez Será el precio a pagar Para que en un solo sueño Haciendo una y otra vez En busca de ese manantial Que arrope que arrope que arrope ya tus miedos Que arrope ya tus miedos Pero tu voz Envolvió mi ser Envolvió mi ser Si es que en tus ojos yo A veces me pierdo y no No quiero regresar navegando en tu mirada No quiero regresar No quiero regresar navegando en tu mirada 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 No quiero regresar navegando en tu mirada